¡Hola soñadores! Me presento, mi nombre es Sonia, tengo 44 años, tengo mis dos hijas como podéis ver Esta es Daniela Hola, yo soy Daniela y voy a pasar a Tinto y tengo 9 años Y Natalia Yo soy Natalia, tengo 13 años y voy a pasar a segundo de la ESO Así que son mis dos amores Tengo a mi marido que es odontólogo y está todo el día fuera de casa Obviamente trabajando Aquí tenemos a nuestro también miembro de la familia que es Nanito ¡Hola Nanito! Saluda a los soñadores ¡Hola soñadores! Soy Nanito y tengo un año Y nada, pues lo que os he dicho, tengo 44 años Soy autónoma, ¿vale? Tengo otro canal de Youtube, se llama Sueños Scraperos Os lo comento por si tenéis, yo qué sé, intención de abriros un hobby Algo que os desestrese ¿Vale? Yo me dedico a enseñar a realizar álbumes de fotos Para poner un álbum desde cero Para poner fotografías ¿Vale? Y quedan súper bonitos Pasaros por el canal Sueños Scraperos ¿Vale? Y le echéis un ojo Entonces, también tengo mi página web Somos diseñadores de papeles digitales e impresos ¿Eso qué quiere decir? Pues que diseñamos nuestras propias colecciones de papeles Con esos papeles yo realizo los proyectos Hago los álbumes Y entonces mi página web os la dejaré aquí también ¿Vale? Que es suenos-scraperos.es ¿Vale? Entonces ahí tenéis un montón de cursos De talleres, papeles, de colecciones Tanto digitales como impresas Etcétera, etcétera Si queréis conocer un poco más ese campo Ir a seguirme a Sueños Scraperos Y ahí os voy contando siempre Pues lo que es mi empresa Las cositas que realizo y demás Bueno, no sé qué más cosas puedo contaros Pues aparte de mi trabajo este Pues soy ama de casa Cuida a mis hijas Que bueno, aunque ya las tengo ya grandecitas Con 13 y 9 Bueno, Daniel hace 10 en octubre Pero que al final pues eso Que es Pues un trabajo al final, claro Yo tengo mi trabajo con mi empresa ¿Vale? Que es Sueños Scraperos Tengo mi canal de Youtube Que es Sueños Scraperos Y ahora me he iniciado para No sé, realizar esta aventura con vosotros Que es abrirme un canal de blog Que me lo habéis pedido un montón En el otro canal ¿Vale? Entonces pues creo que puede ser Súper divertido El poder compartir con vosotros Todo mi día a día Bueno, a lo mejor no todo Porque si no se harían Unos vídeos tremendos Pero intentar grabar La mayor parte posible De cositas que yo voy haciendo A lo largo del día Entonces pues nada Espero que os guste Yo solamente os quería comentar Si preferís que sea un blog De subirlos el domingo Y grabe lo que es De lunes a sábado ¿Vale? Y os suba el blog el domingo O si preferís Que los blogs sean diarios O sea que por ejemplo El martes Suba el blog del lunes El miércoles Suba el blog del martes El jueves Suba el blog del miércoles O sea siempre iría Con un día de retraso Porque claro A mí me tiene que dar tiempo A editar ese vídeo Y a subirlo al día siguiente Obvio En el mismo día No me va a dar tiempo Entonces pues nada Que me pongáis en comentarios Que os parece Y nada Que os invito Como siempre A suscribiros al canal Para no perderos Ningún vídeo mío Que compartáis Que deis a like Porque siempre me vais A ayudar un montón Que me pongáis en comentarios No sé Que os parece Y nada Que me sigáis si queréis Y os apetece En el otro canal De sueños scraperos Con todo esto Me despido Y en principio Esta semana Voy a subir el blog El domingo ¿Vale? De toda mi semana Así que nada Solo me queda Mandaros un millón Un millón De besos Y que nos vemos Por aquí Próximamente ¡Mua! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!